Vamos a ver si estoy bien directo... Mi canal... Hola hola caracola Hola hola caracola Vale Muy buenas a todos, es... ¿Qué es? 27 de septiembre del 2024 Y es tarde, son las... 11 y 20, estoy súper cansado Pero viendo el librito este De la Play 1 He visto que existe un videojuego Del Dragon Hair Una película que me gusta muchísimo Y he sentido curiosidad por el juego Aunque viendo la demo no tiene muy buena pinta Pero he sentido mucha curiosidad Así que lo estoy jugando en un emulador Es para la Play 1 Qué mala pinta tiene esto Ya de por sí que la música no sea la de la película Con lo buenísima que es la música de la película Ya me duele Me duele en el alma Vamos, con la música lo tenían ya todo hecho Joder Practice, lo mismo me vendría bien Bueno Si no habéis visto la película Eso es un gran spoiler Joder Hostia ¿Eso qué es? Ah, es una barra de... De cansancio, joder Cada vez que ataco se va cansando Y ese ataque porque cansa tantísimo, tío De verdad es tantísimo esfuerzo hacer eso Qué barbaridad Uff, qué pesado Vale, puedo correr y todo Vale, puedo correr y todo Me cubro... Bueno, bueno Vamos a darle un margen de confianza No seamos tan negativos No nos dejemos guiar por las apariencias Lo mejor es divertido Uff, está agotado No está mal No está mal Jaja, ¿qué es esto? Yo me estoy enfrentando a Conan el bárbaro Y yo la que me está dando Me falta un toque para morir, ¿eh? Uff, me falta un toque para morir, ¿eh? A ver... Este parece que es el ataque más común Este es un bofetón Esto parece ser que si ya tengo a alguien atrás Es el movimiento que más energía gasta No entiendo el porqué Cubrirme No No tiene más botones O sea, tiene... El círculo Es el ataque normal La equi es el bofetón El cuadrado es el ataque de la muerte Y el triángulo saltar Venga Venga Vamos a hacerlo un poco mejor Ah, los enemigos no aparecen Cuando los he matado Un salto ese Bowen Bien, bien Hostia Como carajo esquivo eso, tío Uff, Dios Soy un... Caballero del viejo código ¿Esto qué? ¿La estrella del Super Mario? Soy Sonic ¡Oh! ¡Ostria! ¡Me cago en la madre! ¡La madre que me parió! ¿Qué es esto, Mortal Kombat? Le he hecho un fatality Digo, yo no he visto ahí ningún agüero, tío De verdad que no he visto ninguno La idea era buena La idea era buena Y oyo este juego algún día Me lo tengo que pasar en el canal, ¿eh? ¿Os gustaría un juego así, tío? Que yo me lo pasara Buen salto, coño Bien, Bowen, bien Tío, coño de tantos lados, ¿eh? Tío, cuánta sangre, tío Es un poco gore el juego, ¿eh? Las notas son fabulosas, tío Con el team nervioso en el codo Pero que vienen tantas escaleras Venga, Bowen, coño Se cansa, guillo Deja las rojillas Mira, mira, mira Está andando siempre con cuidado, ¿eh? Es como es siempre en una repisa ¿Y yo qué le pasa en el brazo? ¿Qué le pasa en el brazo? No estoy nervioso Vamos a bajar alguna escalera No sé quién es Este tío, ¿qué hace aquí? Y no me dice nada No me dice nada No me dice nada No me dice nada Está enfadado conmigo Jumnota es Una estatua, guía A ver, no quiero decir que el videojuego Es malo, a ver No es el mejor videojuego del mundo Pero No sé Yo es que tampoco sé jugar Me cago en la puta, guillo Se había inventado la pólvora En los tiempos de De Dragón Real Me ha matado Qué pena Lo hubiese cogido antes Y hubiese sobrevivido Dennis Quaid y Arnold Schwarzenegger En el mismo videojuego Vamos a probar el ataque de la muerte O sea Me daría la vuelta Y ahí lo mataría de un toque Es un vacilón En Bowen, tío No tiene respeto por los enemigos Los humilla ¿Ese es Fray Gilberto? Coño, ya sabe mi nombre y todo Eso es Fray Gilberto Bueno No ha estado muy mal del todo Mira, tengo hasta una tienda Puedo comprar vidas Un cuerno Flechas Te digo una cosa El juego no es completamente malo Quiero decir No creo que sea el videojuego favorito de nadie Pero se deja jugar Está entretenido He jugado cosas peores Un videojuego de un 5 Puede que un 6 Esta película es de mis películas favoritas Me encanta entera Desde el principio hasta el final Ya pedeo mejor, ¿eh? Ya le he cogido el juego Coño, me enganchito Coño, me engancho y todo ¿De qué máquina? ¿Para qué servirán las espadas? Y me lo mata el águila este, tío El enemigo es nuevo Un soldado de Eino Parece que la espada se me rompe, ¿o qué? Sí, es como que la espada se me rompe ¿Qué pasará entonces cuando llegue a cero? ¿Le tiro escupitajos a los enemigos o qué? No, no es lo que me faltaba Entonces, claro, por eso está el puñetazo Estas gentes son más complicadas Mira, mira el nota como mantiene la distancia Viene de arte Descubrimos todos los secretos del juego Me parece a mí que Bowen no sabe nada Me da a mí la impresión Está ese ahí con el movimiento de la gallina El baile de la cacatura Pero si no la he usado ¿Por qué se me va a gastar la espada? Mira, hay cosas que no entiendo todavía de juego Voy a hacer como Biowulf Me voy a romper un poquito el hombro Para poder llegar Porque vamos ¿Cómo he llegado antes? Combate, un gran combate Se respira la tensión Mierda, tío Mierda, tío No sé qué es De un héroe La muerte de un héroe No sé qué es un team Ni siquiera se me ocurre El 5% De la misión Fue acabado Hostia, ha hecho un 5% de juego Y el 10% Del último nivel Fue completado Del último nivel Ah, el 10% Del nivel que estaba haciendo Una gran estadística No he apuntado el password Antes Así que no Tengo que volver a reiniciar el juego No pasa nada Creo que puedo pasarme la primera fase Sin perder ninguna vez Amo los andares de ese tiempo Cuando vaya por la calle Voy a andar igual que él Anda así Nada, es magnífico El baile de la batamanta Ese último golpe No sé No estoy muy de acuerdo Yo no soy mi prima Muy bueno Aquí ya hay calidad Hostia, me ha dado Además Bowen ha gritado Como una auténtica Y verdadera ardilla Ah, el ataque este Y esto es un auténtico juegazo A ver El juego es un 5 Pero tiene algo Y no es dragongear Precisamente Pero tiene algo Que lo hace divertido Que parchea el rato No es lo peor del mundo Tiene cierto encanto Tiene cierto encanto Yo esas explosiones Que no las entiendo Y este hombre No sé qué viene Ni qué hace ahí Yo Hay cosas que todavía Me quedan por aprender No, tío Así no mueras Quillo Y encima ¿Por qué empiezo aquí? ¿Podré coger la vida de nuevo? No Yo diría que no Porque no me aparecen los barriles Ah, me piro ya Guido Ah, me piro ya Ah, me piro ya No entiendo por qué me ha dado bien, la verdad es que no lo entiendo, yo estoy ahí agachado. No entiendo por qué me ha dado bien. No entiendo por qué me ha dado bien. en un momento y yo como me ha cogido de esa manera, tío, que no he podido hacer nada para defenderme ha sido sin querer, guío, ha reventado el nota el hombre sin sangre bueno, no ha sido como me esperaba, pero ha sido mejor que el anterior ¿cuántas monedas tengo? mira, tengo más moneditas no puedo comprar esto tampoco bueno, pues ya está, vamos para adelante ¿qué más da? es una maga, la estoy probando solo que hace un grillo no, 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 no Pesados son los pájaros estos Ah, ya sé quién es Es un mismo águila todo el tiempo ¿Cómo se llama? Brock, el águila de Brock Tío, máquina, ¿eh? Hostia, se me había olvidado El ataque estaba ahí escondido Los combates son un poco A ver, en verdad no se parecen Se parecen, Guillo Se parecen a los del Pringos Persia Pero los antiguos Tienen cierto algo ahí Algo similar Ya te he pillado Hostia, Amor Bowen Respira Tío, los gritos de ardilla de Bowen son la polla Ah, mira Guillo, está guapito, tío Me gusta, Guillo Que no es totalmente... Está bien, Guillo Tiene detalles bonitos, tío Voy a enseñar el viejo código Mira, me ha caído el agua ¿Por qué no puedo juntar para arriba? Bien Qué raro Tío, la espada del mal Es la polla Tío, la espada del mal es la polla No, mierda, tío Ni hay el cáliz al lado No, mierda, cojones No, mierda, no sabes nada, tío Bueno, de verdad no sabes nada, tío ¡Suscríbete al canal! 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 una flipada que te caga son geniales muy buenos me encanta el equido los pro que va a salir ahora aquí tengo al bueno de Rasiel di hola aquí a Tormundo hola Tormundo hola va a salir el HD Jackie Chan muy entretenido este videojuego me divierte un montón Marvel vs Capcom super guapo los Resident Shadow Man muy bueno todavía no lo he probado en el emulador los que tienen carátula son los que he probado y los que no tienen carátula son los que no he probado Street Fighter Alpha 3 este juego es es el anti Street Fighter es un Street Fighter como el Mortal Kombat muy bueno el Vampire Hunter muy muy bueno que por cierto el Vampire Hunter D este juego siendo del año 2001 creo desde el mismo año que a Devil May Cry o sea desde el año 2001 entonces salieron los dos al mismo tiempo siempre se le atribuye a Devil May Cry como el precursor del hack and slash así en escenario cerrado y tal y el Vampire Hunter D es muy muy parecido y es del mismo año o sea no es que uno se haya copiado del otro pero es curioso tío porque es como el Resident Evil pero de leña con espada es un hack and slash y me resulta curioso que se que no sé que nunca escuchaba a nadie hablar de eso pero el Vampire Hunter D y el Devil May Cry son videojuegos super parecidos muy 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 parecidos aquí está el spawn venga vamos a ver que mojón nos vamos a encontrar uy se me ha olvidado ponerle la caratura antes de ponerlo siempre le pongo la caratura vamos a ver que nos encontramos hoy va a ser el día de los juegos de mierda pero que conste que el el Dragon Hair no me ha parecido un juego de mierda yo le daría un 6 vamos a ver spawn spawn yo no sé cómo se les apaña que todas las consolas tienen un juego de spawn y todos son un mojón todos el spawn de la Super Nintendo me desespera saliendo enemigos continuamente y pum y pum y pum y pum es desesperante el juego el spawn de la Super Nintendo el de la Play Doh que lo tengo ahí es también un poco para para echarles de comer aparte Dreamcast tiene un juego de spawn también no me acuerdo cómo es bueno 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 por el momento lo que es el principio empieza muy bien a ver qué puta mierda a ver qué puta mierda es esto tío qué mojón de mierda será esto a por todas a por todas hostias hostias qué despropósito es este tío hostias spawn ¿por qué no te pones un poquito más atrás y con la espalda y los hombros me tapas la pantalla entera? hoy 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 y yo esto es horrible increíble es impresionante que teniendo este cuerpo sea tan así mira los bracitos tiene los bracitos aquí así tío es un tiranosaurio no te hace falta tener vista en primera persona cabrón si me tapas la pantalla entera en qué estaban pensando cuando hicieron la cámara tío entiendo que estoy en infierno pero pero tío qué mierda tan grande hostia esto esto huele a mierda pero enorme espérate vamos a darle un mira con el con el dragon hair al final ha resultado ser un juego decente vamos a darle un margen de confianza al spawn muy poca muy poca confianza no no esto es otro nivel dragon hair al lado de esto es goti tío tío esto es un poco desesperante es que me marea es que es horrible no es que me va a salir espuma por la boca vamos si sigo jugando esto hostia ¿habéis visto eso? un poquito más y me llevo a la pared conmigo ¿se puede saber que tengo que hacer aquí? ¿qué tengo que hacer aquí? la madre que me parió pero si soy más grande que el agujero que he hecho tengo que traspasarlo con la cabeza mira mira Dios bendito ¿cómo pueden sacar una cosa así al mercado? ¿cómo? ¿cómo Todd McFarlane ha dicho sí a esto? ¿cómo ha accedido a esto? mira por lo menos el agua está bien que barbaridad una pintada en el infierno mira este cuerpo mira esta postura está está cagando está apretando para tirarse un pedo pero que cojones de pronto esto que es es como el recuerdo este lucharte de por ahí hostia hostia que acaba de ocurrir espérate un momento tengo que asimilar hostia de pronto de ser un mojoncito se ha puesto todo guapo y todo ágil pues esto ¿para qué sirve? si luego el juego se convierte en los combates en un juego de pelea uno contra uno esto no vale para nada ni esto tampoco herda la vuelta aquí así ¿esto qué? para no aburrirme mientras camino no aburrirme no aburrirme espérate vamos a buscar otro combate no he podido saborear la batalla ha muerto muy rápido mira esto la música mola se convierte en un juego de pelea o sea en las peleas no está tan mal en las peleas les doy un 6 y de momento el resto del juego un 2 ¿a quién se le ha ocurrido eso tío ¿cómo se llama el juego este de lucharte del alias pereguillo un earche o una cosa así tiene también eso lo de las peleas las peleas de pronto se convierte en un juego de pelea cuando te encuentra un enemigo mira lo que he encontrado es increíble que él nota mira mira dónde está subido está agarrado con la uña del deo gordo del pire ya está ahora te vas a enterar mira 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 aquí todo el mundo sabe pelear vamos a quitar este despropósito ¿vale? a este juego le doy un 4 estoy siendo generoso yo la verdad es que tampoco tengo el listón muy alto como se quita esto quiero probar ahora el Hellboy espérate me voy a poner la carátula eh spawn establecer imagen de carátula madre de Dios la carátula es muy guapa la música está guapa y el juego es un auténtico mojo sí yo creo que le voy a dar un 4 tío un 4 porque me gusta spawn si no le daría un 2 ¿dónde está el Hellboy? aquí vamos a poner la carátula al Hellboy he descubierto este el tema de la emulación lo he descubierto hace poco y estoy encantado la verdad aquí está Hellboy la carátula también pinta guapa y hay un montón de juegos que no conocía vista pantalla completa es que tengo el libro este que me compré hace tiempo que viene un listado de todos los juegos de la play 1 y quiero todos me los voy a tener los voy a los voy a tener todos me hace ilusión me voy a comprar un disco duro este y me voy a poner todos los juegos de la play 1 yo aparte tengo mis juegos y seguiré comprando mis juegos de play 1 pero a ver y voy a comprar el HD el remaster de Soul River o sea que yo no no voy a dejar de comprar videojuegos stand by eso que está roto el juego pero me hace mucha ilusión mira por ejemplo el Jackie Chan yo si compro el Jackie Chan es un videojuego que me trae muy buenos recuerdos de mi infancia yo el Jackie Chan he jugado mucho porque me divertía o el Hekido y son videojuegos que ahora miro en Walapó 60-70 el Jackie Chan vale 110 pavos lo he llegado a ver por incluso más el más barato que he visto son 90 y a veces ya ni hay y digo tío de verdad me merece la pena gastarme ciento y pico de euros en el Jackie Chan que es un juego que yo no quiero ni para revender ni para tenerlo en una estantería yo los quiero para jugar yo juego yo juego yo me estaba pasando el rolo hace poco para la Mega Drive me he pasado el Alien 3 que lo tengo ahí me he pasado el Alien 3 hace poco yo juego de verdad quiero gastarme 120 pavos en un videojuego que no se vende pues hombre pues verás si algún día lo veo vente tú a 50 pavos pues me lo compro no va a pasar pero si me lo veo a 50-60 euros lo compraría pero 110 no tío pero mira si puedo jugar la vega es que no le estoy dando el dinero a la compañía es que se lo estoy dando a Antonio que no lo quiere o no Antonio no te voy a dar 110 euros vamos yo tengo en mi Wii U en un chorro de videojuegos comprado digitales tengo el Demon Crest el Donkey Kong 2 y el Donkey Kong 3 un montón un montón de videojuegos de Super Nintendo comprado yo no tengo ningún problema yo al revés yo compro siempre esos juegos el juego de la compilación de Parque Jurásico lo tengo comprado los del Contra coño las ediciones especiales de Castlevania me las estoy comprando yo compro juegos retro no tengo ningún problema la compilación de doble dragón la también la tengo los Clonoa los tengo a mi me gusta mucho yo esas cosas las las incentivo con pasta pero coño esto me viene muy bien a los juegos que no puedo jugar y que no hay compilaciones que no puedo comprarlos en ninguna parte yo mis Resident Evil los tengo todos yo tengo el Resident Evil 1 lo tengo comprado digital el Resident Evil 1 lo tengo comprado digital en la Play 3 comprado tengo el Resident Evil 2 original el Survivor lo tengo original ese hombre me parece a mi que está muerto se lo han comido el Resident Evil 3 lo tengo para la Gamecube original o sea que yo no lo que quiero decir es que yo no sustituyo la emulación por el paga yo pago y complemento con la emulación pero yo pago y el remaster nada más que salga el Survivor remaster en físico me lo compro pero día 1 hombre porque quiero incentivar yo quiero que saquen el Blue Dome en el Blue Dome 2 y el Defiance claro que quiero como quiero lo compro igual que mi amigo Gonzalo por ejemplo que es muy fan del Silent Hill pues tiene reservado el Silent Hill 2 Remake me parece muy bien ¿por qué? porque quiere incentivar que salga el Silent Hill 1 el Silent Hill 3 y así es como así es como se apoyan los videojuegos no llorando por internet hostia puta ha sido 72 horas desde que Peter desapareció solo espero que lo podamos encontrar en un pie bueno ¿me vas a acompañarme? voy a mirar por aquí mira las piernas tío ok no seas demasiado mira eso mira esa desproporción por el amor de Dios pero de verdad no se han dado cuenta cuando han hecho esto tío mira el brazo izquierdo en comparación con el cuerpo parece el meme este de las pajas el que tiene un brazo y todo fuerte y el otro y súper delgado gran cinemática gracias eso hago yo eso hago yo cuando he visto el hilo la linterna de Peter hostia y se juega con el Joyce tía ok hostia pero que es esto Dios mío y yo yo nunca me imaginaba que este juego iba a ser bueno pero pero esto tío uy 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 yo no he visto nada más malo en mi vida ¿de qué año es este videojuego Cristo? Dios santo por el amor de todos los dioses ¿qué es esto tío? mira las piernas mira las piernas tío así se ve hasta peor así no está tan mal tío qué horror me estoy indignando y todavía no he empezado ni a jugar estoy aquí todo el tiempo asimilando ¿qué es esto tío? este es el puñetazo que da el Norte este es el puñetazo que me da este es el puñetazo que me da vale el R2 y el L2 es el mismo botón es cambia para adelante y cambia para atrás de objetos supongo la escalera la sube solo como en el como en el Resident Evil 2 vamos a intentar no no ser superficiales vamos a intentar aceptar lo que estamos viendo y vamos a jugar a ver qué tal el movimiento es difícil y el saltito para atrás es magnífico a lo mejor es como Spawn cuando llega el combate de pronto Hellboy se transforma en yo que sé en Street Fighter Alpha 3 le hace le hace a Yuken a los malos tío esta está abierta necesita cargar el siguiente escenario porque debe de estar lleno de detalles así es fijaos el detalle de la puerta tienen tirachinas al revés un montón uno detrás de otro aquí me parece que ha muerto alguien hay un muerto aquí creo que difícil es moverse es el primo de Thanos así parece que tiene como gafas así es como un hombre con un bigote francés unas gafas así gafas pastas y un y un tupeo una boina o algo así es como una especie de artista francés solo que solo que que ha estado en la playa demasiado tiempo ¿lo ve? tiene bigote así como de artista tiene patillas gafas pastas el tupeo boina debe ser ambas peinado así no así sí puede ser pero de perfil míralo de perfil míralo bien es un artista francés tío era difícil superar el spawn pero lo ha superado tío mira como corre quiero un combate con un combate me conformo quiero saber entiendo lo que me quiere proponer el juego o sea quiere ser así un poco de investigación que recuerde a Resident Evil yo no he hecho eso pero es que es tan difícil de mover que en serio no funciona bien eso es algo para coger no de pronto se puede abrir la puerta ajá de Hellboy me he comprado el nuevo que ha salido lo tengo en Nintendo Switch bastante chulo que me ha dado mucho coraje porque me lo compré por 40 pavos la edición especial y la he visto hace poco en la misma tienda donde la compré me parece que a 25 o así digo me cago en su puta madre ay que cosas me pasan abierto con fuerza con energía de verdad quiero un combate vamos a ver mira el puñete que me da menos mal que se me quede mirando porque oh yo yo supo mucho por este juego de verdad que lo siento con toda mi alma pero de hecho no vale nada se supone me están pegando creo sin duda alguna y mira que he jugado muchos juegos bueno no 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 iba a decir que este es el peor juego que he jugado nunca pero el peor juego que he jugado nunca es el RTO3 pero este está al mismo nivel este puede ser sin duda el peor videojuego que he jugado nunca no he jugado nada peor aunque he entendido muy bien la paradoja la paradoja de matar a lo que está muerto es que es muy difícil mover al personaje también muy muy difícil este es fantástico tiene lo mejor del juego el saltito hacia atrás nervioso salto nervioso mira 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 saltito nervioso no os creáis que estoy haciendo nada raro lo que estoy haciendo es darle para atrás le doy para atrás y hace esa mierda mira os he enseñado tres juegos no quiero decir que son tres juegos de mierda porque creo realmente que el Dragonair no es un juego de mierda creo que es un juego que cumple puede tener un 5 o un 6 está bien no tiene por qué ser perfecto hoy en día todo lo que es baje de un 9 parece que es un mal juego pues no me gustaría saber la nota que sacáis vosotros en los exámenes tío pero un 5 o un 6 un juego que bueno que puede estar bien que habrá mucha gente que no le guste pero también habrá gente que a lo mejor se lo pasa bien con el juego yo lo disfrutaría el Dragonair el Spawno el Spawno y este yo diría que no se puede ni jugar es un mojón lo siento mucho por Hellboy pero yo diría que es de lo peor que he jugado en mi vida que barbaridad que barbaridad me voy a dormir estoy súper cansado muy muy cansado salir guarda hasta luego